La Iglesia de Jesucristo Yo le pregunto a mi Dios, quisiera él me contestara de por qué yo quiero tanto a las tierras colombianas Si yo nací en Santa Elena, mi patria venezolana debe ser que en mi otra vida fui parida en el bichadán Cuando me voy de Carreño mi corazón se desangra mis ojos derraman lágrimas y la nostalgia me embarga Al salir de este terruño para otra ciudad lejana es como si un gran puñal se me clavara en el alma Pero cuando llego a ti la tristeza se me aparta me olvido de los problemas y mi alegría se agiganta al ver a la gente mía esperando mi llegada Me siento entre mi familia por ello yo fui adoptada disfruto en su compañía y con toda la gallada en el torneo del corrío se arma la gran parranda se hace la integración colombo-venezolana intercambiamos cultura entre dos patrias hermanas unidos por el folclor, música de tierra llana rescatando tradiciones de la época pasada Música Conocí a una gran mujer, una hermosa y bella dama que me brindó alojamiento puro sin cobrarme nada Me recibió con cariño, se portó como mi mamá una mujer muy sencilla y por todos respetada me compró con su ternura, me hizo sentir halagada me colmó de bendiciones, conmigo era muy bacana ese cariño fue mutuo porque yo llegué a adorarla buena madre como pocas, no hayo con quien compararla querendona de sus hijos y de toda su manada dueña de una gran virtud, todas buenas ni una mala ella le tendía la mano al que la necesitara sin distinciones con nadie, a todos igual trataba alma buena y bondadosa, bien difícil de olvidarla hoy le dedico estos versos para usted Carmen Eladia recibelos en el cielo en forma de serenata los compuse para ti y las tierras del bichada las tierras del bichada en las tierras del bichada las tierras del bichada tornan